Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, llega tarde, pero se suele decir que más vale tarde que nunca. Aquí es lo que sí que tengo unas dudas, es cómo es posible que el Partido Popular, en este caso, en la comisión votara que sí, y el anterior equipo de gobierno del que formaban parte y era mayoría, se opuso o no hizo esto cuando debía haberlo hecho. Es algo que me llama mucho la atención. Es una forma de hacer política un tanto extravagante y extraña. Solo quería dejarlo claro. Gracias.